¡Buenos días! Hoy es domingo 14 de agosto de 2011. Vengo de Farmatodo de haber comprado la segunda crema de ERAIN, que me costó un poquito más de 41 bolívares. No subió mucho, ya se dio las posibilidades baratas. Además de eso, compré ampicilina para... un antibiótico para las dos muelas que me saqué, que por cierto, me salió barata, el doctor me lo dejó en 50 bolos. Cualquiera hubiese cobrado hasta 200 bolívares. Y lo más importante, que también me hacía falta, el jabón. Esta vez me compré una de Palmolive Natural, para cambiar de color verde, por cierto. Trae aceitunas y aloe. Como pueden ver, está amaneciendo con las 5 y media de esta mañana hermosa. que no amaneció muy soleada, pero promete mucho. Hace dos horas conocí a Alba, a una mujer encantadora, muy bella, que yo calculo que debe tener como unos 42, 44 años. Del resto, bueno, caminando, ahorrándome 60 bolívares de taxi, 30 y 30. Lo prefiero pagar en esto. Y además que, bueno, cobré 150, más 10 de profina, 160 que me dio el pan el misionero. Del resto, contento, entre comillas, entre lo que cabe, porque estar con la familia de ellos no es de felicidad, pero sí, entre lo que cabe, entre comillas, sí estoy contento. No tengo el trabajo que hubiese querido tener todavía, pero yo sé que Dios, mi Creador, me dará esa oportunidad. Y miren allá, está la hermosísima luna llena. Allá, como pueden ver, está la luna llena aquí en esta Avenida Bolívar, solitaria, caminando en este pequeño, o mediano, mejor dicho, reportaje. Ya voy a llegar al CCM. Ahí está uno de los nuevos edificios. Y una de las avenidas nuevas. Aquí de por la mar, de la Avenida Bolívar, de Margarita. Podría estar el Benetur, Santiago Hilton. Del resto, amigos, ahorita sí me despido. Este es mediano, porque pequeño reportaje no es. Es mediano, reportaje. Mediano, pequeño reportaje. Le habló para ustedes a Betmond Avesta Han, venezolano, de Caracas, de la parroquia del recreo, aquí desde Margarita, Estado Nueva Esparta, por la mar. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.